¡Hey! Bienvenidos gente de todos los rincones de la galaxia a este vídeo en Dead Space 2 Y estamos aquí donde lo dejamos, que si os acordáis, justo nos encontramos con Eli y con Strauss Y bueno, somos tan valientes que les dijimos que nosotros haríamos todo... Digamos, hay un sitio que hay que ir al panel de control que está tirando para arriba, ¿crees recordar? A la zona del gobierno, si no recuerdo, si mi memoria no falla El problema es que vamos nosotros solos, porque somos tan guays que le hemos dicho a Eli ¿Sabes qué? Quédate con el retrasado de Strauss, le cuidas, porque él no va a poder aguantar Y seguimos, así que venga, continuemos, voy a quitar la mesa y voy a comprobar una cosa Sí, vale, perfecto, démosle fuerte, perdón por esta pequeña interrupción y sigamos Ahí está, sigamos Que tengo muchas, muchas ganas de seguir con el juego Nos queda poca munición en temas del lineal Tenemos, a ver, tenemos mucha munición Pero claro, comparándola con qué Esa es la cuestión Entonces me gustaría encontrar, si fuera una tienda, porque también desbloqueamos un traje vintage Que me gustaría tenérmelo ¿Eso no es Nico? Hostia Oye Que nunca me habéis puesto un enemigo mientras, no me habéis puesto dos enemigos mientras me están hablando, eh Es la primera vez Y encima son tres de estos Ah, bien Súper Súper divertido Yo no sé qué decirte, pero esto es un poco injusto, eh Yo no quiero ofender a los que han hecho el juego, pero Una cosa es ponerte un enemigo, pero ponerte tres enemigos mientras te están hablando, pues no sé qué decirte No Mierda, debajo se queda No quería bajar R2, queremos subir, no bajar Vale, a ver Continuemos después de este pequeño inciso Vale, creo que es fuera ya, correcto Ha sido un poco injusto, pero bueno Voy a ir un poco con la Con la Con esta, con la de O sea, con la de jabalinas Que yo le haya molen navajazo Toma Niña mierda Voy a gastar La munición de la recortadora Porque gastar esta munición es un poco Demasiado Debería esperar a que se apilaran y cuando se apilen disparar, pero no sé No hay más, ¿no? Escucho críos de mierda, pero no los veo A ver, si aún queda uno por bajar Baja, baja Ay, ¿quién es el niño de papá? Tú no ¿Ya no hay más niños? No hay más niños Parece Un munición de recortadora que hemos gastado una barbaridad matando a esos niños Nos quedan 53 balas, vale Avancemos ¿Qué? Qué tontería que los niños no den balas Todavía querían balas Solo por los doles Joder Compañero Eh... No hay teña, ¿no? ¿Dónde? Cuando quiera un serbucho os aviso Pero hoy no Le mató un disparo, ¿sabes? Oh, dime que es sonoro Ah, qué gusto Cuídelo Por detrás A cenar el serrucho Corre, a cenar el serrucho Toma, pues normal A ver Vamos a vender cosas Que tenemos un montón de cosas que vender Y tenemos el traje vintage 40.000 Flipa, colega Vale, pues lo vamos a comprar Aunque no pueda comprar munición, me da igual 38.000 Uf Vamos a vender 6 de estas Lineal Pilla Quiero el traje vintage Cueste lo que cueste Lo siento Todo lo que pueda ser un mejor traje Mejor A ver, descuento de almacén Un 10% de descuento En los objetos de almacén O sea que si compramos esto Tenemos un 10% de descuento En todo lo que compremos aquí Waxi Su compra garantiza un mínimo de 20 renueves de inventario Y un 15% de blindaje ¿Cuánto es el que tenemos actualmente? Tudri conserva la mayor mejora de blindaje de inventario Waxi A ver un momento Es que me gustaría ver cuánto es nuestra armadura Porque esta no es, ¿verdad? Esta es la primera Esta paso Paso sinceramente A ver, vamos a comprar la vintage Y vamos a comprar munición Que hemos Comprado munición pero de Portadora Venga Isaac Dale al contrachapado A ver cómo es el traje vintage Contrachapado Ojalá sea de oro En plan como Y Ah, pues no Pues no es tan Es más What? Qué raro el traje, ¿no? Es más raro de lo que pensaba Sí, Isaac La verdad es que es un poco raro Hostia, es raro Pero mola un montón ¿Sabéis lo que os quiero decir? Parece como de astronauta Literalmente Parece de astronauta Vale, a ver A ver, vamos a comprar Dos vas de cortadora Y ya está Dos vas, dos Dos Cargadores Mejor dicho El traje mola realmente Mola una barbaridad A ver Míralo, tío Mira todo el espacio que tenemos ahora Esto es otra cosa, compañero Y tendremos más oxígeno Gracias a esa Cosa que tenemos ahí Mola el traje Mola, 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 mola Mola el traje A ver, venga Venga, ¿qué es eso? Ah, es un Es un largo Es un señor Largucho Estos son de los que os comento Vamos a ir corriendo Cuidado que el crane se nos tira encima Queda un bicho Creo O no Vale, están todos muertos Chupi Eh, pues nuevo traje Y nos hemos encontrado Al primer señor Flacucho 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 Es tu puta madre Continuamos Dislexia No, pero va en serio O sea, le trajemos un huevo Parezco un astronauta Hello It's me Parecía la primera armadura de Iron Man Literalmente Uh Una zona tan abierta Tiene pinta que si rompemos el cristal Lo sabía Joder, tío A ver Isaac, no Nos dejó su brasil Su bracito se mueve Incluso sin cerebro Con dos cojones Entonces no puedo reventarle, ¿no? Al del explosivo Jotío Qué rabia En serio Voy a ir por esa gilipollez Encima con lo perfecto que lo he hecho Que le dejo al negro Le he cercenado al negro perfectamente Me giro Está el del explosivo Y le he disparado donde explota A ver Activamos la trampa Hay un nodo Algo En el capítulo anterior me dejó un nodo, tío Viendo luego el capítulo Por si acaso Me ha gustado romper la ventana Para asegurarme de que no voy a romperla yo por accidente La verdad Pero bueno, continuemos Por aquí parece que no hay que hacer nada Parece Así que Vámonos de aquí cuanto antes Qué asco de ventanas Os lo digo en serio Se nota un huevo cual se rompen Pero Hay un bicho ahí al fondo Joder Te voy a reventar a hostias Te lo juro Hostia, un gordaco Se ha puesto para ir En este juego había En el juguante había un montón En este juego hay super pocos Estos son de los bichos que me han hecho de menos Del juego Los que se ponen a parir Literalmente Este es el bicho que me han hecho de menos De todo el juego Porque este molaba En el juguante Te he echado un montón de bichos Y te venían Aparte de los otros Pero que lo entiendo Que en este juego Hostia, miren Los cilindros de ante el juego Me han puesto uno Para que yo les en plan De hecho de menos El Dio Space 1 Pero básicamente eso De hecho de menos a este A los embarazados Como los llamo yo Os he hecho mucho de menos Es que hay super pocos Hay uno En el principio del juego Oh Se va a caer, ¿verdad? Hostia Coña Toma Para cargar estos bichos Que explotan cuando tienen Muy cerca Eso Vamos, vamos Atrás Atrás Ah, encima no explotan Si le metes la mierda a esta No explota la barrio Bueno A ver No debería gastar munición lineal No nos queda mucha Nos quedan 5 balas justas Eh Vale, nos quedan 7 balas justas Vale, ojito Tenemos para guardar No tenemos para comprar Pero sí para guardar Y recargar un poco Aprovechemos el traje vintage Es bueno un huevo Cero coñas Bueno, una barbaridad Tengo miedo de pegarme Hostia al gordo Y que me salgan los bichos A ver 36 balas No está mal Estamos Más o menos ahorrando Y digo más o menos Porque Intentamos Mantenerlos en la línea Un botiquín Que no voy a usar Me lo voy a guardar Esto No tengo que recargar nada Eh Vale Tiene pinta Que eso hay que romperlo Vamos a Primero A los nodos Estoy pensando En mejorar el dry En vez de mejorar La jabalina Pero es que la jabalina Puede venirnos muy bien Tío Vamos a mejorar esto Para hacer el camino Para pillar capacidad Recarga y daño Y luego iremos a la parte de arriba Y pillaremos esto El secundario mola Porque según me han dicho Un amigo mío El secundario es que Como la jabalina Cuando electrocuta Patiando rayos Lo que hace básicamente Es aumentar el daño De esos De esos rayos Entonces Mola, mola, mola Eh Que guarden el capítulo de arriba Vale Perfecto Continuemos Me está gustando mucho El traje vintage Va en serio Es que parezco Iron Man Iron Man Monorail 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 Tiene pinta De que primero Tengo que hacer esto Tiene pinta A ver Tú arriba Tú arriba Uy Está roto Pero que hay que hacer exactamente Es lo que no pillo No, 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 no No pillo ¿Qué pasa con el de en medio? Ah Ah How a surprise Verdad Pero como lo arreglo ¿Cómo arreglo yo esto? ¿Debo romperlo? No 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 me gusta nada Ese ruido, tío Ya sé que es de las mierdas Estas de fuego Pero no me gusta nada En serio ¿Qué tengo que hacer? A ver Imagino que tendré que subir esto ¿Lo veis? Pero baja Al instante ¿A qué tengo que hacer? La parte de arriba Quizás Sacarla o algo Pone como que faltan Tres partes ¿No? Ah Ya lo he pillado Que es que estas Vale Coño Misa ya entender Misa Jar Jar Binks ¿Esta aquí lo que falta? Esta una de las tres partes Que falta No me da tiempo A ver Primero lo freno Lo subo A ver Lo subo Lo freno Lo subo Pero es que no me da tiempo No hay horas Para que esto me dé tiempo ¿Lo ves? A ver Primero Me tiras lo de Ahí No me deja ni siquiera subirlo Tío Joder A ver Pilla Tío Que lo he cogido Que deses A ver Puzzle Llevémonos bien Pilla Pilla Arriba No Pero Oh Lo he sacado Lo he sacado Lo he sacado Con un bug Pero lo he sacado Pilla Y nos falta una pieza Que no sé dónde sacarla Porque no estaba Ahí Tiene que estar por algún lugar De por aquí Ah Me está ahí Vente conmigo Eh Aquí no Ahí no Ahí no Ahí no Hostia ¿Qué coño era eso? Tú ves la parte de arriba De uno de los largos ¿Dónde están tus hermanos? Vale El modo Ray Ya está activo Uy Algo no me inspira Mucha confianza Pero bueno Vamos a guardar Por si acaso Vamos a guardar En el slot De arriba Capítulo 9 ya Tío Nos falta súper poco Para acabar Porque Normalmente Estos juegos Antiguamente Solo eran 10 capítulos A ver Venga Aquí vamos El monoray 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 He liberado el transporte Reúnete conmigo En la plataforma Vamos de camino Eh Escucho enemigos Por los dos lados Por los dos lados Y son negros Dios feo Negros de los negros De estos duran un huevo A ver un momento Toma En toda la boca negro Uh ¿Cómo me han dejado en un momento? Me voy a meterme dos pociones Me he quedado sin pociones Genial Eh Molaría que pudiera recuperar Las jabalinas Tío O sea En plan Pegas un tiro Y te dan las jabalinas Que has lanzado Uff Pues bueno En serio Me gustaría recuperar O por lo menos Conseguir botiquines Que no tenemos Veniso Que compañeros Activar Hola Nicole Joder Sal de mi cabeza Tú no eres Nicole Pobre Isaac Tío Que hija de puta Dios mío Venga rápido Venidos Antes de que aparezca Nicole otra vez Y los dejas ahí Y te vas Que pena que no me deje el libre movimiento Me gustaría tener el libre movimiento Para ponerme al lado suyo Pero no Eso es que va a pasar algo ¿Verdad? Que bonitas vistas Dios No puede ser No puede ser ¿En serio? ¿Es Elisimura? Sí Era el orgullo de C.E.C Una historia triste Todos los que iban a bordo murieron Un ataque terrorista o algo así ¿En serio? ¿Un ataque terrorista? Lo que sucedió en esa nave No fue un ataque terrorista ¿Qué quieres decir? Ahí empezó todo Lo que está pasando aquí Pasó antes en esa nave Yo lo vi Yo estaba a bordo Cuando sucedió ¿Qué? ¿Qué ocurre? Bueno, cuando sucedió Cuando sucedió No estabas a bordo No No Iré a echar un vistazo Ah, Isaac Creo que no es una buena idea No me hagas mucho caso Pero creo que no es una buena idea Que vayas a ver Que está obstruyendo la vía Dame un botiquín Por favor Dejarme de darme dinero Todo dinero Por favor Vale Tengo que se ponme una tienda Y me compro un botiquín mediano Ya No me queda ni Me queda muy poca munición también Estamos gastando demasiado Tío Pero se nota que es casi Como estamos llegando al final Por el tema de los enemigos Son muy fuertes Joder Vamos a quitar enemigos De encima Porque si no Escucho uno a mi derecha Tío Pero no lo veo Eh, una carga de estas Hostia Podíamos haber usado esto En vez de usar todas las balas Lo ponía aquí en media Lo ponía aquí en media esta Bueno pues Espera Y ya Oh, un texto Vamos a leer Oh, es de audio Audio Dejaré esto para quien quede Nuestra tripulación nos persigue Nuestra tripulación muerta Nos persigue Solo quedamos él y yo Ah, es el compañero Calev Calev Strongwall O Calev de Kanan Kanan Jarros El numeradero de Kanan Es Calev Calev Doom Mierda, lo tío muy pronto Lo he tirado muy pronto Es que con el audio No estaba escuchando Si venía o no Vale, espérate Prefiero que me mate Le he matado O sea, hola Lo habéis visto, ¿no? Le he matado Queda grabado, ¿no? Que le he matado Y me ha hecho el daño igual Ojito Ojito al dato A lo mejor Dispararles con La jabalina Quizás Le sería aún más daño Con la jabalina Pregunto Voy a gastar Voy a hacer una cosa Voy a gastar la munición Para estos Vamos aquí Cojo esto Es que los escucho, tío Lo peor es que los escucho Cogemos el audio No voy a activarlo Porque por lo menos Quiero el coleccionable Cojo esto Activo la trampa De que van a venir Pues lo escucháis, ¿no? Deberían venir Deberían venir, ¿no? Ahí estamos Hola Venga, tío Gracias Ahí estamos Hola Soy el juego Me he vuelto Completamente injusto Para putearte En cada misión Queda uno Pero Hola ¿Y este aguante? ¿Y este aguante Del averno Que se acaban de sacar Estos bichos? Madre mía Me he quedado sin munición Ya de corta Ahora Es miedo Hola 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 ¿Qué? ¿En serio? Tío A ver Qué buen enemigo Que acabo de escuchar Creo que es uno de los que explota Madre mía No me queda vida, tío Estoy a una hostia Me he salto un botellín Venga, Isaac Joder, tío Estoy harto De que me den munición Que no es Es que, en serio Intento pasarme el juego Pero cada dos portes Me dan munición Que no necesito Literalmente Me quedan 12 balas, tío Por eso un poco la lineal Porque a este paso Dejar de darme dinero Darme algo que no sea dinero Por favor Dios, tengo miedo Odio los almacenes En este juego Porque tienen que haber almacenes No puede ser todo Un terreno plano Coño Que es tan cega Son varios, ¿verdad? Hostia ¿Y tú qué? Ah, que sigue vivo Vale Cuidado, eh Joder Tiene que venir por aquí Vale, carga Eh, pero carga por aquí ¿Qué? Ok Le he dado a la pierna Ahí estamos Wow, 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 wow No me queda botiquín Estoy quedando uno de ellos Eh, te he visto Ven aquí Vale, sigue vivo No, está muerta Ah, me dan botiquines Ah, quiero munición Joder Dame munición, por favor Munición de cortadora Gracias 16 balas Vale A ver si dentro de poco hay una tienda o algo Y me da igual gastarme todo el dinero No tengo que gastar el dinero en el daje vintage Pero bueno, tampoco pasa nada Vale 19 balazas Voy a revisar un poco la zona Por si hay alguna caja o algo que pueda aprovechar Porque la verdad Nos vendría muy, muy bien Toda la munición que nos den Botiquín Bueno, me la meto Quiero estar por lo menos Más de la mitad de la vida Como mínimo Voy a revisar la zona Por lo que os he dicho Básicamente no quiero avanzar Es más, lo que voy a hacer Ay, si lo de guardar está a la otra puerta No, no, no Mejor no Iba a guardar la partida Para que casi toda esta zona No tenga enemigos Pero por si acaso Mejor no Vale, pues Nada Avancemos Tiene pinta de que aún quedan Unos cuantos enemigos más Munición de cortadora Yuhu Hola Es mi viejo amigo Vale Eso es una cosa Eso es nuevo Eso de que revienten es nuevo No sabía que los fetos reventaban Vale Los fetos revientan Entendido Eso es nuevo No, no, no Tenía que haber guardado la partida Tenía que haber guardado la partida Ay, Dios mío Tenía que haber guardado la partida Voy a usar la línea Estoy hasta ahora Estoy harto Venga Ven aquí Y ya Sigue vivo Vale ¿Eh? Munición de jabalinas Que voy a usarla un poco Ahora voy a guardarme la munición de cortadora Es que la cortadora es muy, muy importante Vale Lo cojo Y vamos para atrás Ojito Hostia, que esto me ha pegado ¿En serio? Venían por atrás también Oh, joder Vale Pilla Eh Eh A ver A ver A tu compañero Pero hace un segundo No paran de matarme Tío Esto es una Buah Al compañero suyo Lo he echado para atrás De un disparo de jabalina ¿Por qué a este no puedo echarlo para atrás De un disparo de jabalina? O sea Oh Me estoy tilteando mucho En serio Es que es jodido Es muy, muy jodido Tenemos que haber guardado la partida Me cachi la mar Es que tampoco Si estos bichos les afectan a ellos Si les afectaran a ellos La verdad No les mataba Hay una tienda o algo En serio Es que soy una tienda Pero no hay tienda La verdad No, no lo hay Ay, Dios mío Qué mal momento Para una pelea Voy a coger el nodo Pilla Uy Vale Cojo esto Ven por aquí Ven capucho, capuchín Ahí estamos A ver Que me han quitado media vida Ven Ay, Dios mío Lo juro No puedo Es que no puedo Hay muy poco espacio Hay muy Odio a los pimpollos Tío Cómo cargan hacia mí Y se aguantan Todo lo que les tiro Tengo la La cortadora mejorada Al máximo Le pego un disparo En el brazo Y no se lo cerceno Voy a ir con la lineal Se acabó Me da igual A ver Uno 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 Y esta zona Pues tiene que ser súper fácil Porque si han puesto El punto para atrás Pues no sé Venga, carga Copilla Ven a por mí Uno menos Tiene que venir otro Póngate ya, tronco Munición Voy a guardar todo el rato Vamos a guardar la partida Cada dos por tres Y así si me matan No tengo que estar repitiendo Toda, toda la zona Puede ser muy Lamer Pero Es la única forma De quitarme a estos enemigos De encima Lo más rápido posible Vale Voy a activar la zona Vale Eh, tengo Me cago en Dios Fuera Escucho enemigos Pero no les veo No voy a activar La verdad Cuidado Ahora sí Fuera Vale Cuidado Venga, venía Venía por mí Ni alo, tío Es este no un brazo Pilla Oye, tío Un poco ¿Por qué cambia de arma? Bueno, da igual Toman Toda la boca Me queda uno que explota Lo escucho Pero no lo veo Tío Es que Lo estoy escuchando ¿No? Espera ¿Sabéis lo que os digo? Espera Vamos a ser super Lamer Vamos a ser muy muy Lamer Vamos a ir con Vamos Con cuidadísimo Vamos a ir guardando Cada vez que matemos Una ronda de enemigos Que lo siento, eh Pero en serio Que no voy a repetir Toda esta zona No me da la gana Y sin morir Solo tengo que repetir Parte de ella Míralo No he roto eso Eso puede ser un peligro Puede ser bueno Porque si fallo Puedo llegar a matarme Esto no Eso caca A ver Para empezar Pilla No Pilla Pilla Joder A ver Si te disparo En las piernas ¿Por qué te la suda? Vale Voy a guardarme esto ¿Queda alguno más? Me quedan 15 balas De cortadora Tío Estoy escuchando a uno Míralo Venga tío Ven Ven Hola Juego falso Le he dado Le he dado, eh Lo habéis visto Le he dado Cuidado Apárate Estoy harto Voy a usar hasta la cinética Es que me da igual Toma Madre mía Estoy quedando sin munición Es lo peor que te puede pasar En un DDo Space Que te quedes sin munición Vale Munición lineal Vamos a recargar la lineal Aquí hay algo Por la luz Munición lineal Vale Voy a coger el nodo El audio Que se me ha olvidado Vale Y vamos a guardar Y tienen que estar Hasta los huevos de verme En plan de ¿Qué hace Isaac? Uff Dios mío La armadura vintage La madre que me parió Voy a acabar Harto de esta zona No voy a editarla O sea, lo siento Os lo tragáis entera Así No me da la gana Me da asco Hasta editarla Venga Que por si acaso No quiero dispararla Sin que era Hola Uff Odio que te pongas a parer De verdad Lo siento No quiero matarte Pero Va a explotar ¿Verdad? Sí Vale Me han dado un Medikit Munición de cortadora Tres Diez balas de cortadora Bueno Menos de una piedra Ascensor por favor Llevame un sitio Donde pueda comprar De verdad Va muy muy en serio Estoy por meterme un botiquín ¿Cuántos tenemos? Uno Uff Me voy a guardar Al menos puedo comprar munición Ya que tengo los Es un mal gasto Ya lo sé Pero quiero guardarme munición De cortadora Tío Oh tienda Gracias Vale Ojito Tengo una pequeña duda Si tiro una jabalina Y luego uso lo de atraer No No puedo cogerla Que pena Habría molado tío Un combo en plan Tiras una jabalina La coges Y en vez de gastar Otra jabalina La tiras No he visto el que estaba arriba He visto el que tenía delante Por favor dime que no tengo que repetir Toda la zona Por favor dime que no tengo que repetir Toda la zona O sea toda la zona Desde digo desde donde ¿Sabéis? Desde donde he guardado Por favor dime que no Oh gracias a Dios ¿Lo tengo todo? Lo tengo todo Ay Dios mío Este juego Me va a matar algún día Literalmente A ver El juego me encanta ¿Vale? Es uno de mis juegos favoritos Pero hostia La madre que me parió Está muerto Está respawneado muerto XD Venga Dejarme paso Biches ¿Tú tienes algo? No tienes nada Pero te destruyo Por si acaso Sí hombre Ya te rompo Por cabullo Mola un montón La jabaina Joder Llegan a matar Un bicho normal De esto De un disparo Oh y un punto De guardado Gracias a Dios No sé ni cuánto Llevamos Pero me da igual Vamos a seguir un poquito Eh sí Por munición de cortadora Y voy a vender Voy a vender esto El de rubí Y el de oro También voy a vender esto Vamos a rebastacernos A lo bestia A ver Quiero mirar la armadura Que tenía Tío 5% 1115 10 de blindaje Tiene menos blindaje 15 renuras Reflea de impulso Porque ya no tenía Reflea de impulso Así que me da igual A ver ¿Cuánta munición de cortadora Hemos comprado? Todavía tenemos una stack Vamos a comprar Hasta tener Como mínimo Dos stacks A ver O tres Me da igual Ahí Con 20.000 Me sobra ¿Cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4 Vamos a llenar la cuarta Vale Eh bueno 1, 2, 3 Vale perfecto Con esto me basta Ahora compremos munición Lineal Y de jabalina De jabalina Voy a comprar Tres No cuatro Voy a comprar Y otra más ¿Por qué no? Y ya está Y con esto Yo creo que podremos Aguantar un poquito más ¿Puedes llegar a llevar O sea ¿Cómo decirlo? ¿Puedes llegar a llevar Mucha munición de De jabalina? Por eso decís Que me la cogiera ¿Verdad? Porque mete mucho Y puedes llevar mucha Y cuesta poquito Comparado con otro A ver cuánto tipo llevamos Que he muerto unas cuantas veces Llevo 39 minutos Pero que he estado haciendo Tío Bueno Pues vamos a dejarlo aquí Hostia pues pensaba Que llevaba menos Lo digo en serio O sea llevaba menos Pensaba llevaba 32 minutos Por ahí Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado el episodio Una pena Os juro que el siguiente No me voy a ir tanto Lo prometo Y no sé la verdad Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Ya sabéis como voy a estar así Podéis apoyarla con un like Podéis compartirla con la gente Que veis que pueda gustarle mi contenido E incluso podéis suscribiros No estáis obligados de ello Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Que la fuerza os acompañe a todos Hasta pronto ¡Hé!